Así muy buenos días compañero Jorge Bonilla, televidente Diable como habla Televisión Digital y es que nos encontramos en estos momentos en el aeropuerto Ramón Villeda Morales y vamos a comenzar en estos instantes ya a observar imágenes porque como usted lo manifiesta está llegando una gran cantidad de compatriotas en estos momentos donde continúan pues desabordando uno de los aviones. Se trata exactamente de tres vuelos, tres vuelos, dos que vienen con procedencia de México. Uno de ellos trae 104 migrantes y el otro trae 103. Además de este también ha aterrizado un vuelo procedente de Estados Unidos el cual pues vienen aproximadamente unos 180 patriotas. Como pueden ustedes pues observar en las imágenes muchos infantes, muchos niños, muchas familias y sobre todo pues jóvenes que en estos momentos pues lamentablemente para ellos ha terminado ese deseo de poder llegar a la vida. En total estaríamos hablando de unos 387 compatriotas que en estos momentos pues ya están llegando. Aquí al aeropuerto Ramón Villeda Morales y en breves instantes pues en un autobús estarán siendo trasladados hasta una de las oficinas de migrantes en donde serán atendidos y después de esto pues trasladados algunos de ellos hasta la gran central metropolitana de transporte para que puedan retornar hacia sus destinos. Estamos mencionando que en lo que va del año sin contar esta cifra ya son aproximadamente 5.615 compatriotas, 5.615 hondureños que han sido retornados solo en lo que va del año 2020. Y a esto pues habría que sumarle los 387 compatriotas que están llegando en estos instantes. Así que estamos nosotros expectantes de poder seguir algunas imágenes como les digo ya en breves instantes pues ellos estarán siendo llevados hasta uno de los de las casas donde son recibidos aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Compañeros con este informe y las imágenes del Toro Menjibar. Regreso con ustedes hasta los estudios.